Música Nos sentimos como un golpe Un golpe por el estomago Algo así porque es un idioma Que nosotros con Shirley Nunca cantábamos, no manejábamos eso Fue mi primera vez cantar en inglés La más fuerte, la pareja number one Para mí es, siempre lo dije Ale y Héctor Yo creo que todos son muy buenos Los que ingresaron Pero de igual forma nosotros también venimos De la gala uno Y estamos demostrando que también somos buenos Van a tener training como nosotros tuvimos Así que buena suerte para ellos Todos son piedras en el zapato Todos son piedras en el zapato Los fuertes son Miriam y Arturo Y bueno, hay que medir, hay que ver Qué tal le va el telefónico contra nosotros Si alguna vez nos toca, ¿verdad? Yo creo que no hay que desmeritar el trabajo ajeno No hay que hablar antes de tiempo De los nuevos están flojos Diego Diego Nat es una buena cantante Pero todos saben que Diego no canta La verdad es que no le tengo miedo a nadie en el teléfono Otra pareja que podrían ir al teléfono Y que vos sabés que le va a ganar seguro A todos Se siente súper seguro Pero para mí no quiero ser de esa forma de decir No, me voy contra eso y yo le gano a esto Es una especie de ara con Freddy Era algo así Entró de forma soberbia Insultando a todo el mundo Hay que saber manejar el ego Es suficiente de callarme De que me estén tocando las putas Las emociones Estoy con los putas pinchados Yo pienso que soy mortadela Mortadela ¡Gracias!